¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Angela Tier 2 Así que si quieres ver qué tal es esta heroína, te invito a que veas todo el video Y pues dicho eso, comencemos ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que en el video pasado, exactamente para ser precisos, el video de Clea Les mencioné que tenía otro video que se me había grabado bastante mal el audio Pues sí, le atinaron, es este el otro video que tengo con el audio demasiado fuerte Así que me toca volver a grabar el audio Y pues bueno, como pueden estar viendo en el título, hoy toca subir a Angela a Tier 2 Así es Y pues bueno, yo les mencionaba en aquella grabación que se me grabó mal el audio Que Angela, para mí, es uno de los peores personajes que hay en el juego Y por eso la vamos a probar con el uniforme ¿Ok? Entonces, como pueden ver Pues parece, pareciera que hace buen daño Sus habilidades pues alcanzan a bastantes enemigos como pueden darse cuenta Y aparte, o bueno, o el detallito que tiene esta heroína Es el tema de sus habilidades Si bien están viendo que hace buen daño Lo que pasa es que pues realmente sus habilidades son a cuerpo a cuerpo Y pues sí Al tener todas las habilidades de cuerpo a cuerpo Pues lo que hace es que Lleguen y le den duro contra el muro Así es Como pueden ver, hizo buen tiempo Hizo 44 segundos Una gran marca para un personaje que realmente yo pensaba que iba a ser muy malo Y también les comentaba Que posiblemente en este video, Angela, me sorprenda Y también espero Que se me esté escuchando de manera diferente A comparación con el inicio del video Ya que, pues como ya saben Los que me siguen por el grupo de dragoncitos Pues bueno, pedí un encargo especial Que después de este video lo más seguro es que me ponga a editar el video El otro video Para que lo tengan en el canal Para quienes quieran cambiar de micrófono Pues tengan una idea de cuál tengo Y cómo se escucha y todo este show Y pues bueno Estamos en la misión de Picara Tier 2 Como ya saben, estamos en las reviews Probamos al personaje en 6 estrellas En una misión de los X-Men de Tier 2 Para ver el rendimiento que pueden llegar a tener Y pues de momento tengo que admitir Que Angela me está sorprendiendo Pero realmente yo no creo que en mi cuenta Si la subo a 6 estrellas Sea capaz de tanto Y ahorita van a ver el secreto oculto Que de la verdad revelada que nadie te cuenta De por qué Angela hace tanto, pero tanto daño Como pueden ver ya va corriendo De hecho ya pasó el primer piso bastante bien Pero si se fijan Como les mencioné hace rato En el tema de las habilidades Todas sus habilidades la dejan totalmente expuesta Cierto que tiene una que mete en trampa al enemigo Que fue esa que acabo de usar Que no me fijé cuál fue Pero realmente Es un personaje que puede servir Para misiones Puede servir para Tierra de Sombras Pero para jefes mundiales Posiblemente se quede corta Así es, así es También obviamente va a depender de tu equipación De tus cromos De tus ISOs Y pues he visto últimamente bastantes comentarios Que me piden que ayude a mejorar a los personajes Pues bueno, a todas esas personas que tienen dudas Que están viendo este video Te voy a dejar en la descripción Una lista de reproducción Con mis videos personalizados De consejos sobre qué hacer con tus personajes Entonces pues te invito a que la veas Y pues bueno, ya que andamos haciendo spam de mis videos Pues bueno, estoy empezando a subir videos de Fortnite Ahorita les voy a explicar una gran razón Pero bueno, son videos de Fortnite Son partidas, son varias partidas de Funny Moments Y pues recomendaría, recomendaría que fueran a verlas Es más, te va a estar apareciendo una por este momento En la pantalla Para que vayas a verla de verdad Es un juego muy divertido Y estoy, esos videos los edito más Que los de Marvel Y yo creo, yo creo que a más de uno le puede interesar Entonces si hace el favor de ir a ver esos videos Y deje en los comentarios Vengo del 2044 Se lo agradeceré demasiado de verdad Y bueno Les voy a explicar el por qué estoy subiendo Bueno Más seguido Fortnite No es que lo esté subiendo Simplemente he subido dos videos de Fortnite Pero antes, rápidamente Como pueden ver Casi vencemos a medianoche Casi, eh Es que de verdad Casi es casi Pero vamos a probarla con un jefe mundial Un poco más complicadón Aquí yo estaba pensando Wow, que tiene esta Ángela En realidad Ángela es bastante buena Pero Ustedes van a ver como está equipada Y luego pueden juzgar por ustedes mismos Y pues bueno, regresando al tema de Fortnite He subido dos videos de Fortnite Me han preguntado que si voy a dejar el Marvel Pues no, la verdad Solamente he subido dos videos de Fortnite Y lo que pasa Es que claro que si El emulador me está dando problemas Nuevamente de rendimiento Y pues no puedo grabar Porque va todo laggeado Y si los videos que me grabó laggeado Les gustó Ahora el juego me va laggeado Y me va a grabar laggeado Entonces prefiero esperarme Tratar de resolverlo Que quede todo bien Yo creo que fue una actualización De los drivers a la tarjeta gráfica Entonces tengo que esperar Que salgan unos nuevos drivers Pues sí No sé cuánto tiempo vaya a pasar Pero bueno Explicando el por qué Estoy subiendo un poco menos Marvel Porque yo pensaba subir Marvel A pincho pancho Pero pues No puedo grabar nada de Marvel Tengo otros videos En mi biblioteca Los voy a subir así Como relleno Porque en sí No son videos muy enriquecedores Pero bueno Dicho y aclarado Lo de Fortnite De verdad Vayan a ver Esos videos están muy buenos Me han tomado horas de edición Y pues Me gustaría que fueran a disfrutarlos Y que juzguen ustedes mismos El juego O el tipo de edición O el tipo de comedia Que manejo en esos videos Y si te gusta Pues bueno Mínimo Te encuentras un nuevo gusto oculto Que tienes guardado En el Kulipandi Y otra cosa muy importante Que les voy a comentar En unos instantes Bueno Después de pasarnos La prueba de Corvus Glaive Ahorita van a ver Qué es lo que pasa Creo que vamos en la segunda fase O no Creo que ya vamos a la tercera La verdad es que no me estoy fijando En el video Me estoy concentrando En estar platicando con ustedes Creo que Ya es la última fase O es la segunda Bueno La verdad es que no me acuerdo Creo que es la segunda fase Sí, sí Creo que es la segunda fase De Corvus Sí, es la segunda Porque si no lo hubiera cambiado Lo hubiera quitado Ok, es la segunda fase Como pueden ver No somos inmunes al fuego Que eso es muy importante Recalcar Y pues nos han matado Ahora ha llegado El momento de enseñar Los cromos que tiene Por cierto Manuel Muchísimas gracias Por prestarme tu cuenta Te lo agradezco Mi querido compadre Y en estos momentos Va a regresar el audio antiguo Y van a ver Por qué estoy grabándolo De vuelta Porque se escucha Bastante fuerte Y pues pueden ver El cambio de micrófono Si es que se entiende algo Y a ver Ángela De verdad Enseñame cómo estás Porque no tengo ni idea Y tengo mucha curiosidad No tenemos ni la recarga No tenemos ninguna estadística Al máximo Entonces no sé cuál es el decreto De Ángela Porque hace un buen daño Todas las habilidades El más 20 Sin uno Con penetración De defensa Habilidades En más 6 Tenemos de liderazgo Defensa física Vaya basura De liderazgo Eso hay que admitirlo Y tenemos aquí Reduce el tiempo De control de masas En 10 segundos Ok Bueno Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Pues mira Tenemos ISO De 6 estrellas Está demasiado Chetada La Ángela Y el equipo personalizado Tenemos Aquí está Aquí está el secreto Yo me paro y me voy Yo me paro y me voy De verdad Aquí tenemos el secreto De por qué Ángela Hace tanto daño Y tenemos por aquí El uniforme El normal Ah Ni siquiera Sabía que tenía Otro uniforme Esto es nuevo Para mí Entonces Pues bueno Por eso Ángela Hace tanto daño Entonces Pues vamos a subir La tier 2 Una vez Así que Ángela Bienvenida Tenemos por aquí Caído del cielo Se aplica a ti Garantizado de esquiva Bien Aumento del 35% En probabilidad de crítico El daño de la habilidad Aumenta y la adicional Me gusta ese tier 2 Porque te da esquiva Entonces para mí Ya está bastante bien Y potencia el efecto De Sangres Gardiana Vamos a compartirlo Por la alianza Y pues vamos a ver Qué es lo que le cambió El efecto Sangres Gardiana Elimina todas las mermas Ok Y está mejor Este tier 2 Si está bien Si está bien Te quita La reducción de mermas A eliminar todas las mermas Está muy bien Está muy bien Y pues bueno Realmente Espero que Se haya escuchado El cambio Tanto de voz Como de audio Si se fijan Los efectos Del menú De los menús Se escuchaban Muy 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 Fuertes Entonces imagínense Aquí en una pelea Como se escuchaba El Bastante Pero bastante Grotesco Entonces Pues me llegó Me llegó el micro En muy buena En muy buen momento Justamente para editarlo Y ahora si Este Se escucha todo más nítido Nada de ruido Está excelente Este micrófono De verdad Me encantó Esta gran inversión Que hice Y otra cosa Que les quiero comentar Que esa Esa parte Nadie Nunca Nunca la ven Pero es lo que pasa Es que Con el programa Que estoy grabando Actualmente Creo Que me deje El video Extremadamente pesado Para esta PC Pero extremadamente Pesado Pero pesado Con ganas Y se me atora El video Cada rato Cuando estoy editando Entonces Me tardo Horas Haciendo recortes Del puro video Horas Entonces por lo mismo No les puedo poner El tiempo en pantalla Porque se me congela Se me cierra el programa Es un desastre Pero bueno Creo que hizo el mismo tiempo 44 segundos Podría casi jurar Que fue el mismo tiempo Y ahora estamos aquí En la misión de pícara De tier 2 Vamos a ver si ahora si En tier 2 Es capaz de pasársela Completita Completita La misión de pícara Y pues bueno Que más les puedo comentar De ángela Con la equipación Que tiene Escuchen muy bien Con la equipación Que tiene ángela Es buena Con la equipación Que tiene O sea que si tú Estás pensando En subir a ángela Mínimo Mínimo Tiene que estar así De equipada Perdón Se me estaba atorando Algo en la garganta Ahora si Con este micrófono Se capta cualquier tipo De ruido Pero Cualquiera Cualquiera De verdad Si ahorita mismo Alguna de mis hermanas Pone música Y tengo la puerta abierta Se va a escuchar Entonces tengo que tener Algo más De precaución Pero bueno Lo importante es que se me escuche Mejor ¿Y de qué estaba hablando? Ah sí Que mínimo Que mínimo Tienes que tener Tienes que tener así A tu ángela Con isos En seis estrellas Con un novelisco De aumento del daño Porque en tier 2 Gana esquivas Si la quieres subir a tier 2 No le ponga O sea evita ponerle Un novelisco Con invencible Porque no le va a servir De nada Por el tema De la esquiva Que gana Pero realmente Es un personaje Que así como está el juego Mejor ni la suba Sube las seis estrellas Si quieres Porque en sí No sé No es un personaje Que yo te recomiende Tal cual está el juego Tal cual está el juego No es un personaje Que yo te recomendaría subir Y pues bueno Como pueden ver En un minuto Se pasó la misión de pícara Bastante bien Nos hace muy buen tiempo Pero por el tema De la equipación Por el tema De los isos O sea Perdón Por el tema de los cromos Vieron los cromos Que tienen Unos cromazos Excelentes y deliciosos Pero bueno Ahora estamos contra El Dr. Octopoide Y pues Realmente yo tenía Mis dudas Si se la iba a poder pasar O no Ahorita van a ver Cómo queda Pero ya les digo yo Este es un personaje Que el tema De las habilidades Están horribles Queda bastante expuesta Tiene ataques Muy lentos Pero realmente Si la pruebas En uniforme Te vomitas Encima de lo malo Que es Pero si se fijan Por el obelisco Por el obelisco Es capaz de pasarse Esta misión De hecho yo la voy a cortar Por aquí Porque es capaz Ángela De pasarse La serie de villanos Tal cual está Este Ángela Tal cual está Y ahora vámonos A la última Y definitiva prueba Que es contra El jefe mundial Corvus Gleib Como pueden ver Tenemos el mismo equipo Tenemos a Elsa De líder Para potenciar El ataque físico Cierto está Que le pude haber puesto Satana Pero pues Tampoco era En plan de Chetar más a Ángela Ya saben O sea Era poner un equipo Que si La mejor un poco Pero no en plan Que la cheta muerte Y también se me olvidó Tengo que ser sincero Se me olvidó Usar a Satana Entonces Por favor Nadie me regañe Que se me olvidó Pero bueno Dicho eso Como pueden ver Ahora si Aquí es donde Habíamos muerto Anteriormente Ahora tenemos Toda la vida Y Muchas Pero muchas ganas De llegar Y reventarnos A Corvus Gleib Y quedarnos Con su recompensa Y pues bueno Miren Hablando del tema De habilidades Se fijan La 2 Salta La 5 Tarda un poco Y luego salta La 4 Golpea un poco Y luego salta Esta woman Salta Pero ya les digo yo Que O sea Lo que es Encuentro uno Contra uno Vas a terminar Perdiendo Ahora en tier 2 Si el personaje Contra el que vayas A pelear Si es en tierra De sombras Es antes del Piso 15 Lo más seguro Es que si lo pases Después del piso 15 Ya tiene mucho Ignorar esquiva Y va a ser lo mismo Entonces Por eso les comento Que Angela No es un personaje Que yo recomiendo subir Al menos De que llegara El ¿Cómo se dice? El milagro Milagroso Que Netmarble Metiera Un uniforme Para Angela Pues yo sería buena Pero si tal cual Está el juego Nada recomendada Subirla Para mi Para mi Porque ya saben Que el gusto Se parte en colores O algo así era Y pues bueno Y pues bueno Espero que este video Les haya encantado Ya regresamos Un poco al Marvel Creo que tengo Uno o dos videos Más grabados Y luego tengo videos Nada educativos De Marvel Pero pues yo creo Que se los voy a subir En lo que Termino de arreglar El problema También recordarles Que voy a estar Subiendo Fortnite Entonces por si les interesa Yo recomendaría Que fueran a verlos La verdad Son videos muy buenos Y pues Si llegaste a esta parte Del video Deja fueguito Si dejas fueguito En los comentarios Habría que llegar hasta acá Y te lo agradeceré De todo corazón Recuerda que Si llegaste hasta acá Y aún no estás suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas Y dejes tu like Y lo compartas Con todos tus amigos Porque ya casi somos Diez mil dragoncitos Pero dragón Faltan tres mil Yo sé Yo sé que faltan tres mil Pero ya Menos que antes nos falta Si antes nos faltaban nueve mil Ahora nos faltan tres mil Entonces si me haces El gran favor de suscribirte Compartir mi canal Con todos tus amigos Yo te lo agradecería De verdad Recuerda fueguito En los comentarios Y me voy en tres Me voy en dos Me voy en uno Adiosillo Cara de pillos